Hoy nos interesa llegar ya a un punto de desarrollo en el que podamos empezar a llamar a esto juego. Ahora de momento son tres cositas animadas que se mueven y para eso lo primero que necesitamos es movernos con el teclado, lo más básico. Es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Para eso he hecho una modificación, una pequeña modificación a la librería TinyPTC, que la librería TinyPTC en principio lo único que hace es mirar los eventos del sistema y decir, he pulsado el escape, sí, pues te digo que has terminado y si no, nada. Entonces he añadido estas dos funciones, que por su nombre ya veréis lo que significan, onKeyPress y onKeyRelease, recordando que la librería de TinyPTC está en C, no, en C++, y mirando las firmas de estas dos funciones, ¿qué diríais que hay que pasarle a estas funciones? No, dilo más, dilo en voz alta, hombre, los pensamientos, para eso estamos. ¿Qué es esto? ¿Eh? No, me refiero a esto, aquí hay un paréntesis, aquí hay otro y todo esto en medio es algo, ¿qué es eso? En voz alta, un puntero a función. ¿Por qué quieren estas funciones como parámetro un puntero a función? ¿Para qué podrían quererlo? Normalmente a esto se le llama callback, ¿y para qué sirve un callback en este caso? Vale, esto es exactamente lo que pretenden estas funciones, cuando se produzca una pulsación de tecla llamarán a la función que nosotros le hayamos dado, por eso se llama setOnKeyPress, con esto lo que estamos haciendo al llamar a esta función es decirle, cuando se produzca una pulsación de tecla llama a esta función que le pase yo aquí, esto es una variable ¿vale? que almacena la dirección de memoria de la función y además c y c++ no les vale solo con la dirección de memoria de donde empieza una función, necesitan saber qué parámetros hay que pasarle, qué parámetros devuelve, necesitan saber el tipo, por eso el puntero es esto, el puntero es el nombre de la variable que dice que es un puntero, el tipo de retorno no devuelve nada y los parámetros que hay que pasar a esa función a la que llamaremos un caseim, que es básicamente la tecla que se ha pulsado, ¿vale? un parámetro de entrada, nada de salida, la función. Estas dos funciones las vamos a utilizar en una clase que he creado que se llama keyword, keyword t, que todavía está sin hacer, solo tiene una cosa que la he creado a priori porque si hacemos esto de aquí en clase pues igual nos aburrimos un poquito entonces no era cuestión de venir y hacer esto en clase para no aburrirnos más que nada, ¿no? porque es la lista de todos los caracteres latin 1 que se usan como tecla, están puestos ahí, ¿vale? pero nuestra función keyword t lo que nos va a servir es de interfaz en nuestro juego precisamente para las pulsaciones de tecla, de modo que va a actuar como teclado crearemos un sistema de input y el sistema de input lo que va a hacer es llamar a keyword t para decirle, oye, está pulsada esta tecla, no está pulsada esta otra y ya está así que lo primero que necesitamos en keyword, si sabemos que lo vamos a usar así, ¿qué es? ¿qué necesitaríamos como primera función en keyword sabiendo que nuestro sistema de input lo llamará para saber si hay teclas pulsadas? ¿no? ¿qué sería la primera función que crearíamos? aquí ¿qué es lo que yo quiero saber? si la tecla que yo quiero está pulsada ¿sí? vale ¿no? lo primero que necesitamos, saber si una tecla está pulsada o no vale, este keyword no tiene constructor, vamos a ponerle uno vamos a pensar sobre nuestra función isquiprest la función isquiprest va a modificar algo entonces debe ser const ¿sí? comprobar si una tecla está pulsada o no debería lanzar excepciones ¿no? ¿qué le pongo? next step ¿vale? bien, faltaría una cosa que podríamos hacer pero ya voy a adelantar que no podemos hacerla y es si la función puede ser const expert es decir, si se puede ejecutar antes de que empiece la ejecución durante la compilación pero no porque va a acceder aquí a este mapa sin ordenar que ahora veremos lo que es esto ¿vale? va a acceder aquí y esta este tipo de cosas todas sus funciones son no const expert así que desde una función const expert no podemos llamar a las que no son const expert no podemos ¿vale? esta es nuestra función isquiprest ¿cómo implementamos isquiprest? ¿sabéis a todo esto ¿cuántos habéis usado un ordered map? ¿vale? ¿alguien que lo haya usado ¿qué es un ordered map? es un mapa por aquello de traducir map ¿no? bien ¿vale? una estructura de datos ¿vale? ¿sabéis? ¿se almacenan datos que se almacenan en base a una clave y un valor? ¿vale? es una estructura en la que almacenamos datos en los que asociamos una clave con un valor o lo que es lo mismo asociamos un ksims con un valor booleano de modo que luego podemos decir el ksims escape ¿qué valor booleano tiene asociado? y es lo que hay aquí una lista de ksims con su valor booleano estamos asociando pero aquí particularmente esto que es un mapa y se le suele llamar mapas asociativos por eso porque asocian valores ¿por qué lo he cogido un ordered map y por qué no he cogido este otro que son dos ¿vale? que podría haberme valido igual esta otra versión ¿por qué un ordered y no map? a ver dime vale voy a tratar de repetir lo que has dicho si el orden no es importante es más rápido acceder a un mapa desordenado que a un ordenado porque tiene una hash table vale este es el tipo de cosas en las que nos interesa saber cómo están hechos estos contenedores estos son estructuras de datos ¿vale? en efecto un ordered map se implementa como un hash table que ahora veremos lo que es y un map se implementa como un árbol binario equilibrado o también en su equivalente un árbol rojos negros que se llama también pero es un árbol y la idea con la que os tenéis que quedar es que el árbol lo que hace es tener un nodo raíz del que conforme metemos nuevos nodos se van creando si es binario en parejas siempre cada nodo tiene dos hijos y el árbol está equilibrado en el sentido de que no tenemos una rama más larga que otra sino que el árbol siempre tiene un tamaño fijo ¿para qué? para que cuando lanzamos una búsqueda al estar ordenado precisamente es un árbol binario porque si yo busco en un árbol binario el dato número 3 y el nodo raíz me dice que todos los que están por debajo de 5 caen a la izquierda y los que están por encima de 5 caen a la derecha yo empiezo por el nodo raíz me voy hacia la izquierda y ya he descartado la mitad del árbol en un solo paso ¿vale? esa es la idea de un árbol binario es lo que hace el mapa ¿qué ocurre con ese árbol binario? que cuando vamos a buscar un dato en él como en cada paso descartamos la mitad tenemos un logaritmo en base 2 de número de pasos para llegar hasta una hoja si hay 8 nodos 8 es 2 elevado a 3 por tanto 3 pasos eso es el logaritmo en base 2 ¿sí? y así tenemos un acceso muy rápido pero el unordered map funciona de otra manera el unordered map funciona con lo que hemos llamado hash table o tabla hash que básicamente lo que hace es crear un conjunto de buckets que se llama ¿sabéis lo que es un conjunto de buckets? ¿vale? pues es muy sencillo buckets son cubos la traducción y en este caso cada cubo en realidad se le llama así porque podría ser cualquier cosa pero en particular son vectores entonces lo que hace un unordered map es crear un conjunto de vectors y a cada vector le asocia un número por ejemplo si lo queremos hacer fácil imaginemos que creamos 10 vectors y entonces es 0, 1, 2, 3 hasta el 9 lo que hacemos cuando metemos un valor el que sea una clave que habrá que buscar luego la metemos en el hash map es que cogemos el dato que metemos aquí y calculamos un hash ¿sabéis lo que es un hash? hash es una función matemática que se aplica a un valor y nos da como resultado un valor numérico que tiene lo que se llama una entropía muy alta es decir no podemos fácilmente saber de hecho no podemos saber a partir de un valor cuál cosa va a dar antes de calcularla y eso que va a dar es como muy aleatorio tendrá dígitos muy aleatorios y en particular si de esos dígitos que salen el hash es un número cogemos el primero en decimal va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 y usamos ese dígito para elegir en qué bucket o en qué vector metemos es lo que acabamos de introducir imaginemos yo meto aquí el escape asociado al valor true cuando voy a meter el escape lo que hace el sistema es calcular el hash de el tipo que tiene el escape y eso sale un número muy largo que puede ser imaginemos 1, 7, 2, 4, 5, 9 lo que sea el primer dígito es un 1 por tanto ese key va a ir al vector 1 de los 10 que hemos creado y lo pondremos el primero en el vector 1 ahora meto el escape he metido antes ahora meto el espacio y al calcular el espacio me sale un número muy largo en el hash que es 2, 8, no sé cuántos el primer dígito es un 2 pues eso va al bucket 2 y así lo voy haciendo con todos cuando meto algo en un bucket que ya tiene un elemento se añade en el vector de modo que luego cuando voy a buscar si un elemento está en este map desordenado lo que hago es lo mismo meto aquí escape calculo el hash me sale 1 no sé cuántos sé que está en el bucket 1 y ahora hago una búsqueda lineal en el bucket 1 me habéis oído decir más de una vez que las búsquedas lineales no son tan malas porque optimizan la caché es un caso particular de ellos primero elegimos un bucket que lo hacemos muy rápido porque el tiempo de calcular el hash es virtualmente constante ¿vale? llamémoslo así no siempre es constante depende del tipo pero es virtualmente constante tardamos lo mismo en calcular un hash que otro eso nos dirige directamente al bucket y ahí la búsqueda lineal es de un conjunto de elementos teóricamente pequeño lo cual va a optimizar la caché por eso estos contenedores son tan rápidos porque son su búsqueda en ellos es teóricamente constante lo que tardamos en calcular el hash y si están bien distribuidos no habrán muchos elementos en cada bucket con lo cual el añadido de ahí no llega a ser lineal ¿vale? por eso son tan rápidos y por eso se usan tanto porque combina las dos cosas la búsqueda rápida en los buckets con la búsqueda lineal mientras que este de aquí siempre la búsqueda es binaria ¿se entiende? la diferencia entre uno y otro dudas ¿no? ¿en qué caso lo metería más con el mapa? el problema del mapa de arriba es que todas las cosas que estén en memoria van a estar esparcidas porque son todo punteros aunque yo lo esté dividiendo en la mitad la mitad la mitad la mitad digamos que conceptualmente yo voy a hacer una búsqueda en logaritmo de n tiempo ¿vale? si tengo ocho elementos tardaré tres pasos en llegar a uno logaritmo en base dos de ocho ¿vale? es lo que voy a tardar en un map pero como todo eso ya sabéis que yo voy los elementos que son los nodos los voy reservando están con punteros por la memoria y la caché mal entonces el map es mejor que el unordered map cuando el número de elementos es tan grande que la caché no entra en juego muy a menudo gana el unordered map y la segunda parte por la que nos interesa el map es porque en el map están ordenados que es lo que decía antes vuestro compañero están ordenados aquí no aquí ya habéis visto que caen en el bucket que le toque y además dentro del bucket caen en el orden que le toque según los hemos metido no hay orden si yo quisiera hacer un recorrido del primero al último en el map puedo en el unordered no no hay siguiente en el unordered no se sabe cuál es el siguiente ¿vale? eso es el criterio normalmente a nosotros nos interesa el unordered porque nos combina la búsqueda rápida con la lineal ¿vale? la pregunta tuya es si cada uno de los elementos es tan grande que no cabe en la caché porque es una malla ¿realmente tus elementos son mallas o son punteros a mallas? claro porque tus mallas no van a tener un tamaño constante si quisieras meter un array o un mapa de mallas cada una tendría que tener un tamaño definido y deberían de ser iguales pero tú en realidad no vas a tener mallas vas a tener punteros a malla ¿sí? entonces buscar el puntero a la malla prefieres que sea con esto porque son punteros luego el acceso indirecto te da igual en uno o en otro porque es indirecto tienes puntero a malla va a estar donde quiera que esté ¿sí? si las quieres lineales tendrías que definir un tamaño máximo de malla y cosas así ¿vale? bueno este detalle ya lo hemos entendido ¿por qué unordered y por qué no map? ¿sí? ahora ¿sí? dime no te oigo si se pueden hacer iterators con los unordered map sí lo que no puedes es recorrer correrlo tú puedes tener un iterador que apunta a un elemento de un unordered map pero si tú le haces más más no hay siguiente sí de hecho ahora cuando lo busquemos veremos que podemos hacer iteradores pero aquí el concepto de iterador es raro porque no itera sino simplemente apunta porque en un unordered al no haber orden tú no puedes decir cuál es el siguiente no lo sabes en un map sí ¿vale? bueno ¿qué hacemos para saber si una tecla está pulsada o no? no 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 no